Si ustedes están pensando en qué va a ocurrir en 2018, pues les vamos presentando lo que va a ser la escuadra de oposición Andrés Manuel López Obrador, la alineación que va a tener este gran partido electoral y que seguramente nos va a divertir bastante, pero tenemos que poner mucha atención con lo que va a ocurrir porque ellos buscan desde el poder, la oligarquía, pues dividir a la opinión pública a través de todas estas personas que van a estar colocando para poder golpear duro y fuerte a López Obrador. Que por cierto, Reforma cae a publicar una encuesta en donde él va hasta arriba en las preferencias electorales de la población. No así entre los supuestos líderes que entrevistaron, líderes que no sabemos ni quiénes son, pero que seguramente tienen bastantes intereses y bastante ideología de la derecha. Para este 2018 no se preocupen, vamos a tener quizás no un cuadri, muchos cuadris, quizás no una muñeca fea como la Josefina Vázquez Mota. Van a tener muchas y van a ser víctimas y van a ser mujeres muy perras, así culeras, desgraciadas, ojetas, que van a empezar a criticar duro, pero como no se les puede contestar, ellas van a aprovechar las palestras para estar chingando a López Obrador y que López Obrador no les conteste como lo que se merecen, esa bola de marranas políticas que ya están preparándose. Por cierto, hablando de marranas, un saludo a Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Y bueno, pues estábamos hablando justamente de esa alineación. Y está, por ejemplo, el bronco, que ya viene este borrachales del norte, que estupidizó a la población con una tontería que vimos desde antes, que no iba a funcionar y que ya está demostrando que no va a ser la esperanza regiomontana, bla, 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 ya, ya. Bueno, pues el bronco va a estar ahí también echando bronca. Después de eso, tendremos también a Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, el genocida, el borrachales también, otro, otro, otro borracho. Bueno, pues resulta que también va a estar ahí. Y miren, va a haber un chorro de independientes, va a haber así, pero vaya, un gran conglomerado de gente que acuérdense que divide et impera. Si tú divides, gobiernas, tú mandas, tú eres el del poder. Entonces lo que van a estar haciendo es que haya diferentes candidatos ahí. También va a estar esta niña, perdón, la que se casó con Anaí, el gobernador de Chiapas. También va a estar ahí en ese forito. Van a estar todos estos personajes ahí tratando de estarle quitando votos a López Obrador. Obrador, pues honestamente yo siento que no va a cambiar su pausa para hablar. Entonces eso va a ser motivo de mucha mofa, obviamente. Así que vamos a poner ya un poquito más inteligentes y dejar de estar pensando que las personas por cómo hablan van a gobernar cuando Obrador ya nos ha mostrado que sí gobierna y gobierna bien. Entonces, bueno, vámonos preparando para ese 2018. Tenemos que hacer muchos materiales para que la gente esté despierta y que sepa que la confusión va a estar, pero para regalar, pero de a madre. Va a haber también una cantidad de compra de votos como locos, una clonación de boletas también hasta arriba. Así que la única esperanza es por lo menos llegar a los 22 millones de votantes por López Obrador para que sea irreversible el triunfo del licenciado Andrés Manuel. Así que va a depender de ti, de tu visión. Y este es un mensaje que más te estoy dando a ti particularmente, que ya aquí estás cansado, estás hasta el gorro de todo lo que está pasando en el país. Para que tengas en cuenta que el enemigo no puede ser subestimado. Ellos van a estar repartiendo dinero, van a repartir tarjetas, van a repartir lo que se tinche la gana. No hay manera de parar la cantidad de dinero entre lo que se chingan del erario público, más lo que les mete el narco va a haber mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener una lucidez y hacer un mensaje bastante fuerte para que la gente desde hoy empiece a tenerlo claro y no los manipulen. La población, en general, pues es una población que ha despertado lentamente. No es una población que ya esté muy viva. Es más, le pueden dar mucho más espacio en su mente a lo que pasa con la Selección Nacional que a lo que pasa con las cuestiones públicas de interés en el país. Ustedes se pueden percatar cómo les es más importante lo que hace un idiota orangután como el director técnico de la Selección Nacional que corrieron a lo que está pasando efectivamente en Los Pinos. Así que depende absolutamente de lo que tú vayas a hacer, casa por casa, calle por calle, en tu barrio, en tu colonia, en tu pueblo, ranchería o en la ciudad para que podamos tener la mayor cantidad de votos para la transformación profunda de México. El 2018 se acerca, la campaña ya empezó. Y bueno, ponte las pilas, haz su estrategia y que comience el cambio.